Va presionando por esa pelota al Viquingo Muga, jugaron de primera para Pichulo Ferreira, cierra y recupera. Villa Teresa que intenta amagar, es Férico que le va quedando casero, casero, toca más atrás, mete en el pelotazo, recupera otra vez al Viquingo Muga, va al balón para que corra Sosa, termina llegando nuevamente Villa Teresa, tocaron para que se vengan en ofensiva, atención que la va pidiendo Osores, balón para el 19, controla Osores que gira, se viene Osores, va de la punta al medio, lo va presionando al Viquingo Muga y cierra muy bien. El número 21, es Férico que le va quedando a Matías Alonso que encara, atención que se viene Alonso, la va pidiendo Sosa, el cambio de frente, Pichulo Ferreira habilitado, le va a prender al arco, gol, gol, gol. Uruguay Montevideo aparece otra vez, Pichulo Ferreira por el segundo palo, ganando en velocidad y definiendo con calidad para que en el minuto 22, Uruguay Montevideo se ponga arriba en el marcador, gana el Celeste, otra vez Pichulo Ferreira, otra vez Uruguay Montevideo ganando un partido, ahora con la ilusión de sumar de a tres para seguir peleando por quedarse en la B y por qué no ilusionarse con los play-offs en este año 2021 para celebrar 100 años con altura, gana Uruguay Montevideo 1 a 0. Era el más claro del equipo de Viñeri, la pelota le quedó dentro del área, definió muy bien contra el palo Ferreira, era el más claro decíamos, la apertura del score, no era el momento de Uruguay Montevideo en el partido, pero encontró una jugada y la aprovechó, gana bien Uruguay Montevideo 1 a 0 ante el equipo de Villa Teresa. Nico Pirri, el relato del ascenso.